La bondad nos hace más felices. Quizás escuchamos hablar de la palabra bondad y de seguro goza de buena fama. ¿Pero realmente entendemos, observamos, sentimos lo que significa bondad? Quizás se ha quedado relegada a un segundo o tercer plano. Bueno, lamentablemente quizás no está de moda. Parece que está mejor visto las personas competitivas que hacen cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. La bondad se ve como algo bonito para cuando tengamos tiempo o en ocasiones especiales. Desde que el éxito, la felicidad y el progreso se entienden en términos de acumular bienes, escalar posiciones y cosechar fama y poder, todo lo que no contribuya a tal fin se considera irrelevante. Así el arribismo, la competitividad, la deshonestidad, la ostentación, el individualismo, la agresividad, lamentablemente han reemplazado a la sencillez, la compasión, la rectitud, la humildad, la ética, la generosidad, en una palabra, la bondad. Hoy reflexionaremos cómo rescatarla, cómo restaurarla, cómo reeducarnos, cómo reencontrarnos, cómo verla, maravillosa bondad. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Ya llega el tiempo para compartir, con ilusión, esperanzas y amor. Todos queremos un mundo mejor, donde podamos vivir. Nuestro oxígeno. Navidad, llegó Navidad. Todo se envuelve entre sueños de paz. Nuestro oxígeno te desea Una feliz Navidad Y prosperidad Bienvenidos, amables oyentes Y bienvenida, Marían Carlos Alberto, muchas gracias Un saludo muy cordial para usted, para todos los que nos escuchan Gracias por estar muy atentos y atentas al programa Nuestro Oxígeno Definitivamente, tratar con cariño Es el mejor signo de respeto hacia los demás Es sinónimo de bondad, de amabilidad, de respeto y de amor Porque si lo pensamos ¿Qué sentido tendría que no tratásemos con cariño a aquellas personas que se supone que amamos? Y la respuesta es sencilla Ninguno Pero esta afirmación tan aplastante muchas veces no es sinónimo de realidad De hecho, se nos olvida, Carlos Alberto y oyentes, con facilidad La importancia de tratar con delicadeza De posar nuestras manos emocionales sobre los demás Y dedicar actos y palabras de cariño día a día Malas contestaciones, falta de respeto, impertinencias, gritos, hasta exigencias Seguramente cada una de estas reacciones está demasiado presente en nuestras relaciones Y en nuestra manera de interactuar con otros Usted lo ha dicho, Marían Porque a veces se nos olvida tratar con delicadeza a los demás Empezando por nuestros seres queridos Con quienes estamos en ese refugio llamado hogar Y hogar viene de hoguera Donde hay calor Donde hay fraternidad Donde debe haber cariño Donde debe haber armonía Y también ternura Cuánta ternura damos Cuánta bondad Entregamos A nosotros mismos A nuestros seres queridos A los demás Cuánta bondad Recibimos A través de la naturaleza A través de Nuestra existencia Vale la pena Reflexionar Y compensar Así es, Carlos Alberto Una palabra Una pregunta Un gesto Una mirada Un roce Cualquier expresión Constituye un intento de conectarnos con el otro Con el que venimos a decir Quiero sentirme conectado a ti O estoy interesado en ti Y en base a esto Pues vamos a recibir una respuesta positiva O negativa A nuestra solicitud Si lo queremos ver de esta manera Y si nos paramos a pensar Es abrumadora la frecuencia Con la que nosotros Ignoramos O damos respuestas Muy desagradables Ante estos intentos De conexión Es decir Cuando alguien Quiere conectar con nosotros O preocuparse por nosotros O preguntarnos acerca de un tema Los intentos de conexión emocional Serían mucho más fructíferos Si supiésemos reconocer Las necesidades emocionales De los demás Muchas peleas Carlos Alberto y oyentes Son la consecuencia De malas interpretaciones Y de la sensación de desconexión Que pueden evitarse En una conversación Por ejemplo ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay es que yo le respondí así Porque yo pensé que usted Venía era A molestar acá Entonces por eso Yo de hoy una vez Estaba brava Pero no ahorita sí Cuénteme Es como si tuviésemos Una armadura puesta Donde no nos importase el otro Y al no conversar Desde el respeto con los demás Pues nuestras relaciones Se marchitan Y se deterioran ¿Por qué dejar Deteriorar las relaciones? ¿Por qué perder la armonía? ¿Por qué atraer desarmonía? Desamor Si lo que nos produce Pues no es agradable Pero si hacemos lo contrario Desarmonía por armonía Desamor por amor Falta de cariño por cariño Ausencia de ternura por ternura Es muy fácil Es muy sencillo Es voluntario Son acciones Que nos permiten un cambio Antes de que sea demasiado Tarde En los sentimientos De las demás personas O en el sentimiento propio Si nos descuidamos Si nos distraemos Pues de igual forma Actuaremos Y en este actuar Carlos Alberto Muchas veces Tenemos conversaciones Sin mantener gestos De cariño Sin atender a la otra persona De pronto solo estamos Viendo el teléfono Y esto desencadena peleas Falta de empatía Falta de bondad Cuando dejamos de lado La importancia de conectar Solemos propulsar Nuestro propio aislamiento Nuestra insatisfacción Y nuestra inestabilidad Y muchas veces se dice Pero es que es mi vida Yo soy así Es mi problema Si yo soy inestable O si me siento insatisfecho O insatisfecha Y resulta que no se trata de esto Por ejemplo En la casa En este núcleo familiar De hogar Una persona inestable E insatisfecha Inestabiliza a los demás En la empresa En el trabajo Una persona inestable Inestabiliza al resto Entonces Si afectan Este tipo de comportamientos Y no podemos cerrarnos Tanto en nuestra mente Y decir Es que es mi vida Es mi problema Después de que Yo cumpla Es suficiente Resulta que hay muchas actitudes Que empiezan a ser Muy evidentes Aunque no Lo sean a nuestros ojos Pero los demás Lo notan Y es muy fácil Carlos Alberto Llegar a un lugar O al puesto de trabajo A una persona O simplemente Darle una llamada Para saber Que esa persona Está completamente Desconectada Que de pronto Está viviendo Un momento difícil Como también Es diferente Cuando llamas A una persona Y de inmediato Existe esta conexión A través de la conversación Donde Hay respuestas Agradables Entonces Se trata De aprender A tratar Con cariño Y de entender También Que nuestras actitudes Si pueden afectar Cualquier área De nuestra vida Sea la familiar La laboral En la universidad Por eso Nosotros Debemos trabajar En nuestra forma De ser En tratar De ser mejor Cada día Y tratar A los demás Como nos gustaría Que nos tratasen A nosotros Que maravilloso Marían Siempre se repite Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado Pero a veces Nuestra Inestabilidad En nuestro Trabajo interior Dejarnos Llevar Por nuestros Egos Por nuestros Defectos Hacen que Causemos A veces Daño A los demás Con nuestra Palabra Porque la Palabra Crea O la Palabra Destruye Y nos Descuidamos Y las Consecuencias Siempre Llegan Somos Libres De hacer Lo que Queramos Pero nunca Seremos Libres De las Consecuencias Depende Como Actuemos Que Importante Esto que Usted Menciona Carlos Alberto Porque Cuando Nosotros Observamos En nuestro Día a Día En otras Personas Relaciones Completas Y Satisfactorias Resulta Que Estas No No Consiguen De Un Día Para Otro Sino Que Necesitan Desarrollarse Poco A Poco Con Múltiples Gestos De Amor De Respeto De Bondad Que Forjen Esa Estabilidad Y Ese Cariño En Los Patrones De Interacción De Las Personas A veces Vamos A un Lugar Y Nos Sorprende Decimos Como Se Tratan De Bonito Se Nota Que Se Aman Se Nota Que Se Preocupan El Uno Por El Otro O Vamos A Otro Lugar Y Decimos Que Tristeza Que Desconexión Tan Grande Aún En La Familia Digamos Que Cada Día Y Con Cada Pequeño Gesto Nosotros Vamos Colocando Ladrillos En Nuestro Castillo Y Que Por Supuesto Esos Intercambios Constituyen Los Pilares De La Información Que Nosotros Tenemos En Nuestro Cerebro Y Que Esto Alimenta Nuestro Afecto Nosotros Somos Los Encargados De Colocar Ladrillos Como Una Barra Y Cerrarnos En Nuestro Propio Mundo Y Cómo Está Y Las Respuestas Son Cortantes Como Para Que No Me Vuelva A Preguntar Nada Y Empezamos A Vivir En Este Ciclo En Este Ciclo De La Desconexión Carlos Alberto Allí Estamos Carlos Alberto Y Ollentes Allí Definitivamente Estamos Colocando Una Barrera Frente Al Otro Y El Otro También Lo Siente Y Es Allí Donde Empieza De Pronto El Mal Comentario Es Que Él O Ella Es Muy Amargada Es Mejor No Preguntarle Nada Es Mejor No Decirle Nada Es Que A Geniado Si Que Pereza Entonces Tampoco Colocamos De Nuestra Parte Cómo Estás Cómo Te Sientes Es Complejo Pero Nosotros Debemos Trabajar Mucho En Estas Relaciones Nosotros Somos Seres De Conexión Necesitamos Estar Hablando Somos Seres Emocionales Se Nos Creó Como Seres Sociales Somos Seres Sociales Definitivamente Necesitamos La Interrelación El Diálogo La Risa El Compartir La Conversación Los Momentos Agradables En Familia Con Amigos Con Compañeros De Trabajo Pero A veces Nos Autosaboteamos Muchos Pero Muchos Instantes Muchos Muchos Momentos Y Como Usted Bien Lo Decía Mariano Generamos Ladrillos Invisibles Que Se Convierten En Barreras En Barreras A veces Con Gente Que Queremos Dialogar Pero La Falta De Cuidado Hace Que En Algunos Momentos Construyamos Esas Barreras Invisibles Esos Ladrillos Invisibles A veces Entre Esposos Sin Darse Cuenta Van Generando Un Ladrillito Y Otro Y Otro Y Otro Y Cuando Menos Piensa Hay Una Barrera Entre Los Dos Entonces Es Muy Fácil Desactivar Esas Barreras Pero Hay que Trabajar Sobre Sí Mismos De Nada Sirven Las Buenas Intenciones Si No Hay Acciones Alguien Nos Decía Una Invitada Hace Algunos Días Que Estábamos Hablando Sobre La Importancia Para La Salud De La Meditación Y Ella Nos Decía Que La Mente Es El Cuerpo Y El Cuerpo Es La Mente Y A Través De Los Tiempos Se Nos Ha Dicho Cuerpo Sano Mente Sana Mente Sana Cuerpo Sano Frases Que Suenan Que Parecen De Cajón O Que Parecen Una Repetición Pero Que Si Las Analizamos En Profundidad Si Aplicamos Una Verdadera Reflexión Vamos A Encontrar Soluciones Y Cuando Hay Un Problema Grande Comience A Practicar Soluciones Sencillas Y Si Comienzas A Practicar Soluciones Sencillas Cuando Menos Pienses Ya Tienes Desactivado El Problema Grande Porque Las Soluciones Sencillas Construyeron Generaron Gracias A La Constancia Al Optimismo Una Gran Solución Con Mensajes Positivos Hacemos La Diferencia Nuestro Oxígeno La Otra Rada Carlos Alberto Y Ollentes Muchas Personas Se Pueden Preguntar Que Nos Estén Escuchando En Este Momento Que Es Eso De Autosabotear La Existencia A veces Lo Podemos Hacer Con Nuestros Propios Pensamientos No Todo Lo Que Pasa Por Nuestra Mente Es Bueno Limpio Y Puro Y Nosotros Debemos Ser Conscientes De Esto Muchas Veces Nosotros Nos Podemos Acercar A Alguien Que No Está Teniendo Su Mejor Día Y Nos Queremos Simplemente Colocar Hablar Y Le Preguntamos Acerca De Ella O De Él Cómo Está Y Él Dice Bien Solo Algo Ocupado Hablamos Después ¿Cómo Podemos Nosotros Allí Autosabotear Nuestra Existencia Con lo Que Esa Persona Hizo O Pensamos Que Simplemente Tuvo Un mal Día Y Listo Hablamos Luego O Podemos Pensar Y Darle Muchísima Larga A Decir Es Que De Pronto Le Da Pereza Hablar Conmigo Y Luego Llamamos A Alguien De Pronto Y Le Decimos Es Que Iba Hablar Con Fulanito De Tal Pero No Sabes Que Ha Cambiado Mucho Se Ha Vuelto Como Mal Geniado Se Ha Vuelto Como Bravo Si Es Mejor Ya No Decirle Nada A Él Luego De Pronto También Me Llaman De La Extensión Del Departamento X De La Oficina Y Que Tal Tu Día No Pues Mira Que Es Que Amanecí Aquí Con Este Compañero Mal Geniado No Se Y O Tener Comportamientos Raros Con Él Entonces Nosotros Debemos Ser Muy Cuidadosos Con Lo Que También Pensamos Y Empezamos A Crear En Nuestra Mente Porque De Pronto Y Sin Quererlo Estamos Generando Una Cizaña En Donde No Tendría Por Que Haberla Sabe Que Es Tan Importante Esto Que Usted Ha Mencionado Marían Porque A Veces Nos Descuidamos De La Buena Vibra A Veces Nos Descuidamos Con La Palabra A Veces Nos Descuidamos Con La Desarmonía Y Nos Olvidamos De La Armonía Y Así Como La Risa Es Contagiosa Si Una Persona Llega A Un Lugar De Trabajo A Cualquier Lugar Sonriendo Prácticamente Con Gusto Pues Los Demás Empiezan A Mirarle Y A Reírse Sin Saber Por Que Se Ríe Porque La Risa Es Contagiosa Pero De Igual Forma También La Rabia La Rabia Es Contagiosa La Tristeza La Mala Vibra Entonces Debemos Cuidar Nuestros Momentos Nuestras Actitudes Para Así Mismo Irradiarlas A Los Demás Cómo Queremos Ser Tratados Asimismo Debemos Tratar Qué Importante Esto Que usted Ha Mencionado Carlos Alberto Porque Nosotros Tenemos Muchísimas Opciones De Respuestas Somos Seres Pensantes Y Podemos Responder Con Empatía Al Otro Por Ejemplo Cuando Una Persona Hace Un Comentario Jocoso Y La Otra Se Ría Si Nosotros Fomentamos Este Tipo De Conexiones Pues Vamos A Obtener Como Recompensa Una Relación Duradera Y Llena De Buenas Sensaciones Pero Si Nosotros Respondemos Con Hostilidad A Estas Personas También Se Les Puede Llamar Beligerantes O Discutidoras Y Usar Este Tipo De Contestaciones Denota Sarcasmo Pero Sobre Todo Desprecio Un Ejemplo Alguien En La Oficina Digamos Dice Me Gustaría Tanto Comprarme Un Carro La Otra Persona Le Responde De Manera Hostil Con Tu Sueldo Ni Lo Sueñes De Esto Se Trata Realmente Que Estamos Cultivando En Nuestro Corazón Y Nuestra Mente Porque Lo Que Nosotros Tenemos Dentro Eso Es Lo Que Nosotros Estamos Sacando Al Exterior Tampoco Es Bueno Ignorar Al Otro Este Es Un Sinónimo De No Hacer Caso A Las Actitudes Del Otro Lo Cuál Obviamente Destruye Nuestras Relaciones Por Eso Tratar Con Cariño A Las Personas Que Apreciamos No Debe Ser Una Excepción Sino Una Regla Muchas Veces Descuidamos Estos Pequeños Detalles Desmadejamos Nuestra Relación Y Se Deteriora Sin Un Remedio Entonces Por esto Es Importante Hablar De Que Cuando Nos Hablen Pues Estemos Atentos Tratar De Tener Una Buena Actitud Si De Pronto Hoy Vas A salir De Casa Y Tienes Problemas Bueno Mientras Vayas En El Transporte Porque No Ir Orando Y Entregándole Todo A Dios Y Que Nos Ayude Siempre A Vivir Para Su Gloria A Entender Que Todo Tiene Un Propósito Y Que Los Demás No Tienen La Culpa De Lo Que A Mí Me Está Pasando Por Eso La Bondad Ha sido Una Gran Enseñanza Manifiesta Del Creador A Través De La Naturaleza Los Frutos De Los Árboles Los Manjares Deliciosos De Sus Sabores Más Los Nutrientes Más Los Beneficios Más Las Semillas Para Generar Más Árboles En Cada Fruto Hay Semillas De Los Cuales De Cada Fruto Pueden Salir Uno O Dos O Cientos De Árboles Cuánta Bondad Cuánta Generosidad Recibimos Y Debemos Observar En La Naturaleza Sobre Lo Que Usted Estaba Hablando Mariano Que Hay Reglas Que Hay Normas Tratar Bien A Los Demás Es Una Obligación Si Yo Estoy En El Seno De Un Hogar De Una Familia Es Una Responsabilidad Familiar No Puedo Ser Solo Un Padre Proveedor Que Llevo Comida Únicamente Tengo Una Responsabilidad Debo Debo Aportar Ternura Buen Trato No Todo Puede Ser Regaños Para Tratar De Edificar Para Organizar No Es Necesaria La Educación Pero También Es Obligatorio En Nosotros Enseñar La Ternura La Bondad La Generosidad El Respeto En Todas Sus Manifestaciones Y No Olvidemos Que La Única Manera De Enseñar Es Con El Buen Ejemplo Y También No Nos Olvidemos Que Como Seres Humanos Tenemos Una Responsabilidad Colectiva Humanitaria Y Planetaria No Se Nos Puede Deteriorar El Planeta La Casa Común A Los Seres Humanos Y No Podemos Tener En Nuestra Mente Que Esperemos A ver Que Dicen En La Cumbre Del Clima Tenemos Que Actuar En Nuestro Entorno Sembrando Árboles Que Hacen Parte De La Compensación De Nuestra Respiración Que Hacen Parte Del Ciclo Del Agua Los Árboles Aunque Parecen Seres Pasivos Son Seres Vegetales Activos Evapotranspiran Agua De sus raíces A sus ramas Y a sus hojas Esa agua la veremos En las nubes En la lluvia En los bosques De niebla La dispersión De las semillas Gracias a las aves Que comen Los frutos Y luego A cientos De metros O miles De metros A través De sus heces Sale una Semilla Fortalecida Para despertar A la vida En el útero De la naturaleza Y así La bondad La generosidad El amor Está Manteniéndose No podemos Desconocer Tanta belleza Tantas maravillas Por eso Analicemos Observemos Reflexionemos Aprendamos Practiquemos Así es Carlos Alberto Y esto que usted menciona Me da pie Para Compartir algo No olvidemos Por favor Que Cuando estemos airados Porque todos nos airamos No es bueno dar respuestas Es mejor evitar Es mejor Calmarnos Y De pronto De esta manera Estaremos Observando Como nuestro comportamiento No se desencadenó En una Gran discusión Así que es importante No actuar Cuando estemos Airados El ejercicio De la respiración Marían Que nos han indicado Aquí Muchos de nuestros Invitados De gran experiencia Y que han practicado Durante mucho tiempo La respiración Cuadrada Por ejemplo Si estamos Disgustados Debemos Colocar la mente En blanco Y Soltar el aire Luego inhalar Contando hasta cuatro Retener Contando hasta cuatro Soltar nuevamente El aire Contando hasta cuatro Aguantar la respiración Contando hasta cuatro Volver a inhalar Contando hasta cuatro Y así Lo hacemos Repetidas Vecas Hasta cuando Logremos La calma Porque A veces Se necesitan Herramientas Sencillas Prácticas Inmediatas Para podernos Desactivar Frente Algo Que Si hacemos Puede traer Consecuencias No solamente Para nosotros Sino también Para el entorno O las demás Personas Recordemos Que si Vivimos bien El presente Somos conscientes Del presente Trabajamos De la mejor Manera En el presente El futuro El futuro Que será Un próximo Presente Llegará De igual Forma Y así Lograremos Equilibrio Qué importantes Estas reflexiones Carlos Alberto Para tener Una vida Equilibrada Para que Pensemos En el otro Como lo hacemos En nosotros Mismos Para que Por favor No olvidemos Los valores Que nos enseñaron De niños Para que Entendamos También al otro Cuando no está En su mejor día Para que Comprendamos Que No es bueno Empezar a generar Cizaña En ningún Entorno De nuestra vida A nuestros Ollentes Les recordamos Las redes sociales Facebook Nuestro oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva Portales web www.nuestrooxígeno.com www.gayatierraviva.com Donde pueden Escuchar nuevamente Este programa En www.calirradio.fm También en iHeart Spreaker Spurify Youtube Google Podcast Instagram Nuestro oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva Y por último El número De Whatsapp Que también es Telegram 316-830-6307 Muchas gracias Marían Por estas reflexiones Tan interesantes Para Reeducarnos Restablecer nuevamente La bondad Gracias a usted Carlos Alberto Y a los oyentes Gracias Recordemos Que el solo Observar la naturaleza Nos recuerda Muchísimos valores Que de pronto Con el tiempo Ya hemos olvidado Entre ellos La bondad Gracias Amables oyentes En nombre de Marían Aguilar Quintero Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra Y esta emisora Todelar Sigamos Entendiendo Tantos Valores Tan necesarios Tan Indispensables Como ingredientes Para una vida Mejor En armonía Más agradable Porque Nos merecemos Lo mejor De lo mejor Absolutamente Todos Pero No debemos olvidar Lo que significa La bondad Tiempo De cambiar De mejorar Las cosas Malas Quedarán A más Basta En un papel Lo que has de hacer Un año Nuevo Es nuevo Renacer Es la vida Recuerda Que si quieres Escuchar Más contenido Como este Educativo Debes Darle Like Suscribirte Y activar La campanita